No fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que burlo con ausencia Sé que si te lastima no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate, si yo no tiemblo por ti Amor, es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Amor, te respeta y nació para ti Nena de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo aquí fui el hombre que muere contigo Para levantarte Te amaré, te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate Si yo no tiemblo por ti Amor, es que hasta mi vida Amor, es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor, yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Póname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas No llores niña No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe, diga Que ahora empiece una nueva vida Que nos espera Ríe Como a mi narro Nunca rastro a mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvida esto De verdad te lo pido Si yo te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescentes 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 Adolescentes